en este vídeo vamos a preparar una tapa hecha a medida para este acuario el cual tenía una lámpara de serie de fluorescentes que con el paso del tiempo se han estropeado y ya no merece la pena reponer porque el precio de los dos fluorescentes era casi 10 o 20 o 15 euros menos que una lámpara nueva led y la verdad es que a mí me ha merecido la pena comprar la nueva porque ya el paso del tiempo no merecía la pena mantener ese tipo de lámpara lo que voy a hacer es fabricarle una tapa a medida hecha con poliestireno para que dejar el acuario tapado porque a mí dejar un acuario destapado aparte de por el ruido puede entrar suciedad y cosas así y la verdad es que no me gusta vamos a hacer ese pequeño tutorial que os va a poder dar la idea de lo que podéis hacer vosotros en el caso de que estéis en un caso parecido o sencillamente queréis fabricar una tapa a vuestro acuario yo voy a yo voy a fabricarla en este momento para un acuario de 100 litros pues aquí tenemos la plancha de poliestireno que hemos comprado lo he comprado de color blanco precisamente para que sea a medida a juego con el acuario estas son las medidas que he comprado 50 por 150 centímetros con un grosor de 4 milímetros el motivo de usar el grosor de 4 milímetros bueno he calculado las medidas del acuario que son de la tapa que va a tener que ser de aproximadamente 74 milímetros por 34 milímetros y el motivo me va a dar con este material me va a dar para dos tapas voy a hacer dos tipos de tapa a ver cuál es la que finalmente me quedo la que más me resulte cómodo elegido de 4 milímetros porque quiero que sea un poco más resistente de las tapas que normalmente suelen venir los grosores de las tapas suelen ser mucho menores de a veces es incluso de un milímetro de grosor son plástico suave pero como voy a hacer un para una opción diferente quiero ver a ver qué tal queda lo enseñaré que según vaya evolucionando el proyecto lo que voy a hacer ahora es plantear las dos tapas que me dan que va a ser más o menos la mitad de esta lámina una de la cada una y bueno pues os enseguiré seguiré seguir viendo el proceso está este material de poliestireno hay que cortarlo hay que cortarlo con una sierra de calar a baja velocidad y con una sierra dentada de pequeñita para que no se astille o para que se astille lo menos posible y para que no se caliente bueno pues aquí hemos marcado la primera de las cotas de aquí de aquí aquí miden los 74 milímetros y ahí van a se ve que salen las dos planchas para el largo del acuario este sería la cota de los 34 milímetros y ahora vamos a hacer la recta para delimitarlo para luego proceder a hacer los dos cortes bueno pues aquí tenemos planteada ya los rectángulos que van a ser en la pieza central de la tapa se ve poco pero están puestos la cota de 34 varias veces porque aquí la clave es que la recta o salga lo que recta exactamente porque aquí cuando vas con la caladora si lo haces con herramientas un poco caseras y tal el riesgo siempre es que no te salga recto pero aquí estarían esbozadas las dos tapas así que nada ahora vamos a proceder a cortarlo con la sierra vamos a ponernos con la caladora le hemos puesto a baja velocidad y un diente bastante pequeñito para que no se que vamos a intentar y vamos a empezar poco a poco aunque vayas a baja velocidad se vuelva como a soldar el poliestireno entonces con mucho cuidado habrá que darle así para que salga y luego ya esto pulirlo para que quede ya recto y mejor pulirlo con una lima o con una con una piedra de alisar vale y ya está y ya quedará esto con mejor pinta lo que vamos a hacer son los cortes estos dos cortecitos esto para el cableado de la lámpara y esto es lo típico que va a tener para poder coger y o meter comida o levantar la tapa los he puesto a 7 centímetros que van a ser un poco grandes pero bueno no importa aquí tenemos una piedra para iniciar un poco estas revadillas ya comprobado el mundo con la piedra de desgaste un poco los bordes para que quedaran un poquito más bonito y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño agujero que va a ser la apertura que vamos a hacer también para echar comida esto es lo que estaba en la antigua tapa que se rompió y bueno pues esto es lo que vamos a hacer es hacer una broca es decir con un agujero lo suficientemente grande para luego para que quepa la caladora y ya una vez que cabe el agujero de la broca hacemos el hacemos los los pequeños cortes para sacar este cuadrado y haremos que encaje lo puliremos de nuevo con la desbastadora lo puliremos de nuevo para que quede ya el agujero hecho con esto quedará la tapa hecha he decidido que no voy a dejar así porque para mí va a ser más estético por fuera lo último que quedará por hacer luego y os lo enseñaré más adelante es que por la parte de atrás de dentro quede enganchado la lámpara led del acuario lo voy a hacer muy sencillo con unos con unos sujeciones del hambre ya lo veréis ya está hecho el agujero ahora lo que hacemos es meter la pieza y ya está ahora lo que vamos a hacer es venir a medir la lámpara en donde va a estar ubicada vale la idea es dejar la lámpara así pero por dentro del acuario entonces lo que voy a hacer es a una cota adecuada voy a medirlo cada uno en vuestro acuario lo tendréis que medir a la cota adecuada en mi caso va a ser a 12 22 y en más o menos a unos 8 voy a hacer dos taladros minis minis para colar un alambre de metal y hacer un pequeño sencillamente dos abrazaderas aquí y aquí aquí y aquí con eso de puro sencillo que es también visualmente apenas se ve y creo que va a cumplir la función que quiero que haya ya que tener la lámpara por fuera para mí no es una opción yo lo que había pensado que en la otra etapa hacerle un agujero así directamente igual que hemos hecho este pero creo que me está gustando cómo está quedando de esto de momento voy a probar esto y os enseño el resultado vale pues aquí tenemos ya los taladros hechos lo iba a hacer con alambre pero al final he visto que el diámetro de las bridas era adecuado al principio lo iba a hacer con un alambre de este estilo que también pero luego he visto que con las bridas puede quedar bastante bien y lo único que tenemos que hacer ya es ajustarlo y cerrarlo el la ventaja que tiene esto es que queda muy discretito y pegado totalmente adentro lo iréis viendo cómo lo quedó como lo voy dejando vale sería queda abrazado por las por las bridas y ahora lo que voy a hacer es ajustarlo para que quede a la misma distancia más o menos bueno pues aquí tenemos la etapa ya montada he puesto estos embellecedores que lo único que hacen es tapar las bridas que habéis visto y puestas y aquí tenéis el resultado pues básicamente es una mejora bastante bastante importante con respecto a al a lo que teníamos antes así queda ya veis que cada uno puede hacerlo de distintas maneras podemos también hacer una etapa que se parta o no eso bueno pues decirme en los comentarios que os parece y si queréis os hago la otra versión desde luego hemos mejorado bastante con respecto al antiguo que además ya estaba bastante estropeado pues muchas gracias por la atención y hasta otro vídeo